Buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, a las dos y media de la noche me llama Lili Jiménez, ahí de Tranquera Cadena, que se acercó un señor a la casa de ella pidiendo auxilio, si podía llamar a bomberos, a la policía, que estaba llegando el agua a su casa, estaba entrando, que venía de la zona de Malvinas, la laguna esa que desagua ahí en la zona de Campo de Garimberti. Bueno, llamé a mi personal, porque yo ya me encontraba en mi casa, y llamé al personal que vaya en el móvil y me busque a mí, y en ese momento se me ocurre llamarle a un señor Valenzuela, Gastón, que tiene el campo ahí en las inmediaciones, y le preguntaba qué sabía de él, de esa persona que estaba ahí, porque yo le conocía a la persona que supuestamente se acercó a lo de la Lili, y me dije, sí, buscame, vamos, buscame, vamos a ver, yo no sé nada, pero buscame, vamos a ver si hay necesidad de sacarle, le vamos a sacar. Y nos fuimos allá, cuando llegamos, obviamente no pudimos entrar en la camioneta hasta la casa, porque había una laguna que pasar, dejamos, quedó el chofer con el móvil ahí en la zona de la ruta, llegamos nosotros ahí en la casa de esta persona, apellido Fernández, un hombre discapacitado, tiene su señora, después tiene la hija y su marido, y tres nenitos menores de edad, llegamos, ahí le alistamos para sacarlo a él, porque obviamente hay que sacar al asado, porque no se puede mover por sus medios, y cuando le íbamos a sacar de la casa, de la casita, una casita precaria, una familia humilde, se larga la tormenta, feísimo, fuerte el viento. La una de la mañana, más o menos. Y una y una y algo ya era. ¿Y la laguna pasaron? Y caminando, caminando, sí, tenía más o menos un metro, porque nos daba un poquito más arriba de la cintura el agua, y se larga la tormenta. Impresionante, fuerte el viento, y lluvia, y trueno también había. Le alcanzamos a sacar al hombre, este que era más complicado para sacarlo, porque había que sacarlo al asado. Dejamos la camioneta y volvimos por las otras personas. Volvimos, digo, porque estaba, daba Gastón, y el yerno del señor Fernández, este que nos ayudaba. Volvimos por ellos, le sacábamos a la otra gente, la señora, la esposa de Fernández, y los nenitos que le traían al asado también por el agua. La señora venía caminando y en un momento se le escapa a la señora de la mano, por el viento, no se veía, a cinco metros no se veía, a Gastón. Y se me dice, se me escapa, se me escapa la señora, agárrele, porque se veía como flotando ya la señora. Entonces, le digo al muchacho, al yerno, llevarle al nenito, porque el nenito, uno de ellos también estaba prendido por Gastón, por la pierna, que, ya le digo, imposible, era aguantarle. A nosotros mismos nos llevaba el viento y la lluvia. ¿Hubo que nadar ahí? No, no, no. Siempre parado. Siempre parado, sí. Nosotros tratábamos de dar firme, pero el agua, el fuerte del viento, no nos daba para quedarnos parados. Hasta que le agarro yo a la señora, le alzo para que no se tome agua, porque aparentemente ella ya tomó agua, porque ya le llevaba como flotando, y manoteaba, pero imposible era que ella sola, por su medio, pueda salvarse. Le agarramos a ella, y bueno, en ese momento también, en dos oportunidades, se me escapa la señora a mí. Y le agarro de nuevo, y después me ayuda a este muchacho Sánchez, que le dejó al lenito en la camioneta, porque era más chiquito, y era más fácil sacarlo. Le sacamos afuera, y le llevamos hasta la camioneta. ¿Cuántos metros caminaron por el agua, más o menos? Y yo creo que debe haber un 60 metros, 60, y póngale que había 80, desde la casa hasta la camioneta. La camioneta lo movía. La camioneta aumentó el caudal de agua. Sí, pero lo que era fuerte era el viento, el viento y la lluvia que estaba cayendo en ese momento. Justo en casualidad que llegamos nosotros, y se largó el agua y la tormenta. Y bueno, le llevamos hasta la escuela 627, a las siete personas, los tres menores entre ellos, a las 627, y le dejamos allá, y estaban todos mojados, obviamente. Le llamé por teléfono a don Luis Ojeda, allá de la tercera, pidiéndole colchón para ver si podíamos auxiliar a esta gente para que pasen la noche. Y dijo que sí, vinimos, buscamos tres colchones y tres frazadas, y le llevamos a esta gente, donde por lo menos la noche iban a pasar, no mojados ya, con su colchón y una frazada que algo le iba a aliviar. Aparte había más gente también, había 13 personas más que estaban alojadas ahí, en una de las aulas, cuatro familias que ayer entraron a la tarde, ahí de la zona nomás. Obviamente por el agua que entraron en su casa. Así que, y bueno, otra cosa no tengo que hacer. ¿Tenían ropa seca ahí? No, 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 todos mojados, todos mojados, porque pasamos por el agua. ¿No se descompusieron como para ir al hospital, con alguna hipotermia, con mucho frío? Sí, mucho frío tenían, pero ahí un señor 6N Walter le alcanzó una ropa porque justo cuando vio que andábamos nosotros en la camioneta con baliza, se nos paró y preguntaba si necesitaba algo y bueno, él le llevó un poco de ropa a esta persona que pasaron mal la noche. ¿Y quedaron evacuados ahí? Quedaron en la 6.27, yo enseguida estoy saliendo para allá, y si... ¿Y la casa con agua hasta qué altura? Sí, no, 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 la casa tenía poca agua, pero anoche, ahora que está viniendo el agua, no sabría decirlo por dónde estaría, si tiene mucha agua o no. Claro, el peligro era de que ingrese el agua ahí, por eso fueron a sacar ropa. Y ellos pedían auxilio, querían salir, le fueron a la casa de la señora Jiménez, y ella que me llamó a mí, perdóname Tito, me dice porque no tengo otro contacto, me dice, no, no hay problema señora, no dudamos en irnos y bueno, por suerte hoy podemos contarle y ellos van a poder contar cómo salieron. Muy bien, gracias a ti también. No, por favor.